Nosotros estamos teniendo la influencia de una vaguada que acaba de pasar, una onda tropical que está influenciando todavía sobre el territorio nacional. Se esperan en la tarde de hoy y continuidad de mañana, chubasco y aguaceros de débil a moderado con vientos y tormentas eléctricas, disminuyendo gradualmente mañana, pero ya mañana entra una nueva onda tropical, lo que indica que van a aumentar los aguaceros a partir de mañana en la noche, producto de una nueva y una activa onda tropical que va a estar influenciando. Así que a partir de esta tarde van a continuar los aguaceros de débil a moderado en ocasiones. Bueno, nosotros tenemos un nuevo comandante de la 29 compañías, él nos invitó, nosotros siempre acostumbramos a visitarlo y ponernos a la zona, pero él nos invitó y es una grata que a nosotros nos manden a buscar para tener intercambio institucionalmente. ¿Has hablado de esto? Yo estoy loco que vengo nuevo, pero que venga a trabajar, no que venga a figurar, porque esto no es para figurar, no es para vivir de esto, esto es para trabajar. Yo no conozco ninguno de los que están aspirando que ha venido a trabajar ni en emergencia lo he visto nunca. Que venga y se faja al lado la gobernadora a trabajar con ella, no es verdad, eso es lo que queremos, pero no de qué aspirando, ¿para qué? Si no sabe. Que venga y se faja al lado la gobernadora a trabajar con ella.